Bienvenido de nuevo a Málaga Salerosa. Nos encontramos en el último municipio costero al oeste de la provincia de Málaga, en Manilva. Un lugar hermoso y tranquilo donde reencontrarte con el mar y en el que podrás dejarte sorprender por su cultura, su gastronomía y su gente salerosa. Hablar de este lugar es hablar de viñedos, los cuales se extienden por las lomas que rodean a la localidad manilveña, siendo muy importante su producción de uvas moscatel. También es hablar de su patrimonio cultural, por lo que visitaremos el increíble Castillo de la Duquesa, construido sobre restos de una antigua villa romana. Realizaremos un paseo por el turístico Puerto de la Duquesa. Y como no podría ser de otra forma, disfrutar de la gastronomía también es una parada obligatoria. En el programa de hoy probaremos el exquisito flan de pasas de Manilva. Entonces, ¿estáis preparados? ¡Comenzamos! Como primer paso de nuestra visita nos hemos desplazado hasta Las Viñas, que como veis está muy cerquita del pueblo. La vendimia siempre ha sido una tradición en Manilva y para que nos cuente un poquillo más sobre ello nos hemos encontrado con Diego. ¿Aquí qué tipo de uvas tenemos? Aquí mayormente es la moscatel de Alejandría, que es la que siempre se ha dado mejor y que de eso siempre hemos vivido. ¿Y qué tiene de peculiar la uva moscatel? La uva moscatel es muy buena de comer, una uva que se puede utilizar para tres cosas, tanto como para uva en fresco, para pasas y tanto para vino. Una moscatel muy dulce, un grano gordo, que es muy característico. Ahora mismo no podemos observar que hay uva en Las Viñas porque acaba de pasar la vendimia. Ya ha pasado la vendimia hace ya más de un mes. Porque empezáis en agosto y termináis más. Sí, terminamos a sobremediato de septiembre, octubre. ¿Y qué tipo de vino se produce con esta uva? Pues ahora mismo nosotros estamos sacando un moscatel seco y los típicos dulces de siempre. Semi también, sacamos algún semi. Y tenéis la gran peculiaridad de que tenéis el mar al lado y eso le da un toque... Un toque salino, sí. Bueno, como podemos ver, ya ha pasado la vendimia, por lo que no hay uvas pasas en el pasero. Pero cuando están aquí, ¿cuál es el proceso de elaboración? Pues aquí se tienden los racimos hacia abajo, se dejan unos 15 días según el clima que hagan. Cuando cambian de color se les da la vuelta y también tienes que coger todos los días y taparlo por el rocío de la noche. Y entonces ahí ya se extrae esa uva pasa y ya estaría lista para comer. Sí, para la cocina se utiliza mucho, porque claro, tiene mucho azúcar y la pasa es muy buena para hacer postre. Que por cierto, tú ahora me vas a dar unas cuantas pasas para echárselas al exquisito flan de pasas de aquí de Manilva, que vamos a probar luego, y me la vas a dar en la bodega, creo. Sí, ahora vamos por la bodega. Venga, me vas a enseñar y así me enseñas un poquito más la elaboración del vino. De acuerdo. Vamos. Venga. Antes de llegar a la bodega he querido pararme aquí porque las vistas que tenemos son espectaculares. Y Diego, por favor, explícame qué podemos observar. Pues mira, aquí tenemos al fondo, tenemos el pueblo, aquí tenemos todo el pueblo de Manilva. Tenemos también la sierra de Sierra Bermeja, que es la sierra de Estepona. Y tenemos al fondo también Cazares. Y por lo que veo, todo este verde que hay en la loma son viñas que están muy cerquita del pueblo. Están pegadas, todos los alrededores son viñas. Anda, ya hemos llegado, bodega Manilva. Aquí estamos. Vamos dentro. Vamos dentro. Bueno, por lo que veo, la elaboración del vino no es algo sencillo porque tenéis mucha maquinaria por aquí. Pues sí, para el vino blanco necesitamos que esté la fermentación en frío. Entonces tenemos que tener la fermentación controlada. Y lo tenemos que hacer con los bidones inoxidables. Entonces nos traemos las uvas desde el campo y aquí. Nos metemos en la despalilladora, despalillamos la uva. Luego directamente va la prensa. De la prensa ya va el bidón, que ya tiene que estar previamente frío. Y ya hacemos la fermentación con una temperatura baja, controlada, para que fermente muy tranquilo. ¿Y cuánto tiempo tiene que estar esa fermentación? Pues sobre unos 15 días. ¿Unos 15 días? Estas son pasas seleccionadas, son las mayores, las más gordas. Y tienen muy buena pinta. Claro. Esto se puede probar además, ¿no? Claro, te puedes comer toda la que quieras. La voy a probar. Porque después la probaré con el postre. Pero la quiero probar primero nada más, ¿no? Muy dulce. Pues toma, para que no te vayas sin nada, te voy a regalar una cajita. Anda, mira qué bien. Estas son las pasas que después vamos a añadir al flan, pasas de manilva. Yo le voy a echar solamente unas poquitas al postre, porque el resto yo me las llevo a mi casa, porque están deliciosas. Están muy buenas. Me encantan. Así que muchísimas gracias. Te dejo por aquí con tu bodega y nosotros seguimos con nuestro paseo por manilva. Muy bien. Pues nada, encantado. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Para conocer en profundidad el municipio manilveño, vamos a encontrarnos con Eva. Hola Eva, ¿qué tal? Hola Lía, bienvenida a Manilva. Muchas gracias. Bueno, ¿qué pedazo de vistas has elegido para nuestro encuentro? Sí, dicen que es una imagen más de más de mil palabras. En cualquier parte del municipio donde quieras mirar y tener buenas vistas, pues te desplazas un poquito. Y en general Manilva tiene unas vistas maravillosas y preciosas. Sí, además aquí podemos ver esa maravillosa orografía donde se juntan las colinas y las viñas con el mar. Sí, las viñas llegan casi hasta la orilla, casi pegando al mar. Una de las pocas viñas que quedan del mundo es que todavía las viñas están tan cercanas al mar. Y cuéntanos, ¿qué tiene de especial Manilva? Bueno, Manilva es un municipio pequeñito que guarda todavía las tradiciones, es atractivo para el público por eso. Aquí la gente es muy acogedora. Formamos parte de Málaga, somos el último pueblo de Málaga, se viene de la capital. Tenemos el Manilva pueblo, luego tenemos las urbanizaciones, el castillo, donde está el monumento, que ya luego sí lo vais a visitar. Y Sabinilla, que es donde están las playas y el paseo marítimo, y es donde la gente elige el sitio para pasar sus vacaciones. ¿Y cuántos habitantes tenemos aquí en este municipio? Manilva normalmente tiene 15.000 habitantes. Es verdad que en verano triplicamos la población, es un pueblo muy turístico, la gente disfruta muchísimo de estas vistas y de las playas. La gente es muy acogedora y claro, es un destino turístico bastante interesante. Mira Lía, esta es una de las fuentes más emblemáticas del municipio, estaba en el centro del pueblo, digamos antiguamente cuando la gente venía a recoger el lago con sus cántaros. Se reunían aquí, era una zona también de divertimento, donde la gente de forma oficiosa hablaba, se comentaba las cosillas del día. Y además tenemos un mural. Sí, el mural es de un artista local, que además utiliza una técnica muy concreta de tinte, y a lo largo de todo el municipio nos vamos a encontrar con esta temática. Como hemos ido mencionando antes, hay muchísimo arte por todas las calles del pueblo y aquí tenemos una muestra de ello. Sí, esto es uno de los murales más importantes que tenemos en el municipio, es uno de los más grandes, lo ha hecho un artista local, María José Gil. Es una imagen del municipio, de todas las vistas que se tienen, podemos ver en la parte del mural que se ve Gibraltar, se ve África, en otra se ve las viñas que llegan hasta el mar, se ven los distintos núcleos pro racionales, las zonas culturales más importantes como el monumento, la iglesia, entonces la verdad es que es un resumen de lo que es el municipio, los tres pueblos unidos en este mural. Las mejores uvas de Manilva, del mundo entero, venga, uvas buenas, hasta luego. ¡Qué plaza más bonita! Sí, esta es una de las últimas plazas que se hicieron, un poco para embellecer el pueblo y tener rincones más románticos, más bonitos, donde puede darse una foto, muy sexy, y también para comunicar a las calles. Y este es un mural que se hizo para recordar a todas las personas que han formado parte de esta sociedad, sus estilos de vida, cómo se hacía la uva, cómo se hacía el vino, y la verdad es que es muy entrañable porque es toda la gente que ha vivido aquí a lo largo de toda su vida. Bueno, nos hemos metido en una casa particular donde podemos encontrar barriles. Sí, quería mostrártelo, sé que la familia no se va a enfadar, una familia muy conocida de aquí del municipio, y de muchos sitios, porque es una de las personas que más vende de toda Manilva, y ellos tienen su viña y hacen su vino desde hace muchísimos años, y claro, tienen en su casa sus barriles para que ese vino se mantenga y luego poder envasarlo y venderlo. Al principio la gente lo hacía como consumo propio, se les daba de gustar a los visitantes y a los turistas, gustaba tanto que la gente lo quería comprar, y a partir de ahí la gente ya dijo, bueno, pues ya podemos vender un poquito del vino que hacemos, en vez de consumirlo, dejarlo para la familia, pues lo podemos vender. Pues mirad, aquí también tiene nubas pasas, me ha llevado unas cuantas, que esto está muy rico. Bueno, esta es la iglesia de Santa Ana, es la iglesia más antigua del municipio, la gente la verdad es que le tiene muchísimo cariño, por eso el ayuntamiento apuesto fuertemente por hacer una gran obra de reforma, de restauración, y bueno, es un fiel reflejo de lo que era originalmente. Santa Ana, que además es vuestra patrona. Sí, es la patrona del municipio, además se celebra con mucho cariño, con muchas ganas, la verdad. Pero bueno, tenemos aquí un gato que nos está... Ay, es que quiere sol, creo. Hola, a tú, no. Hola. Ay, ay, qué cariñoso es. Después de conocer la parte vitivinícola y el pueblo de Manilva, nos hemos bajado hasta la costa. Aquí vamos a disfrutar de unas increíbles vistas y también de su puerto deportivo, y cómo no, del castillo de la duquesa. Pero primero, nos toca disfrutar de un estupendo flan con pasas de Manilva. Hola, Gemma, ¿qué tal? Buenas tardes, Elía. Bueno, que ya estamos por aquí para elaborar nuestro flan con pasas. Y mira lo que te he traído encima. Mira qué pedazo de caja. Qué rica. Me la he traído directamente de la bodega de Pampanito para que hagamos nuestro postre. Oh, qué rica. Lo que pasa es que hay un pequeño problema, que las mías las tengo aquí preparadas sin pipitas, y esas traen pipitas. Anda. Bueno, pues mejor para mí, porque me las llevo para mi casa. Pero que veo que ya tienes aquí todos los ingredientes puestos. Sí, sí, aquí tenemos todos los ingredientes para hacer un flan con pasas y uvas, que es lo típico de aquí, las pasas y las uvas. Bueno, pues habrá que ponernos manos a la obra, pero primero nos tendremos que poner los delantales para no mancharnos. Claro, claro que sí. Venga, pues te traigo el tuyo. Perfecto. No te muevas. Mira que adelanta el más chulo de Málaga Salerosas. Qué bonito. Para que vayas tú, divina de la muerte. Qué sorpresa. Ahí. Bueno, ya estamos preparadas las cocineras salerosas. Claro que sí. Para elaborar el plato. Ven, primer paso. 125 gramos de mantequilla con 125 de azúcar. Lo echamos aquí. Y ahora el azúcar. Y ahora el azúcar. El azúcar. Alejo. Lo batimos bien. Hasta que esté el azúcar completamente diluido. Ahí va. Se me da bien esto de cocinar. Huevo número 2. Sí, sí, ¿eh? Nada, este verano lo tenés conmigo, que te veo muy contenta, llevo cocinando. Claro. Bueno, ya como lo tenemos ya. Eso ya tiene. Ve, está ya como una especie de espumita. Vamos a echar los huevos. Vale. Echamos el huevo. Echamos los huevos. 200 mililitros de leche evaporada. Leche evaporada. Ahí va. Y seguimos moviendo. Vale. Y ya cuando vemos esa espumita burbuñeta, es que está. Es que está. Vale. Y ahora el siguiente paso. Le vamos a echar. Las almendras. Las almendras. Vale. ¿Cuánto más o menos? ¿Qué cantidad? Son 125 también de almendras. Y vamos a echarle dos cucharitas de ron. ¿Eso es ron? Ron añejo. Ah, mira. Vale. Dos cucharaditas de ron añejo. Eso es el secreto para ser. Eso es el que va a quedar. Sí, sí. Ya tenemos el truco ahí. Y ahora ya movemos. Y movemos. Seguimos viendo. Bueno, cuando ya está toda la mezcla ya uniforme, ve que está ya todo. Bueno, pues tenemos que ir ya los morder para montarlo. Vale. Ah, ya está elaborado. Ya está elaborado. Esto es muy fácil y muy rápido. Lo movemos bien para poder coger las almendras. Para que no se quede todo en el fondo. Y lo llenamos los cuatro cacharros hasta solo la mitad. ¿Vale? Bueno, aquí tenemos las uvas y las pasas. Ah, vale. Porque no solamente le vamos a incluir uvas pasas, sino que uvas normales también. Ahí va. Vale. Pues mire. A lo mejor yo es que soy muy generosa. Sí, hombre. Si luego no lo comemos nosotros, pues tenemos que echar más. Claro. Mitad pasa y otra mitad. Muy bien. Bueno, ahora tenemos que buscar un recipiente para meterlo en el horno porque esto lo tenemos que hacer al baño María. Anda. ¿Y cuánto tiempo? Pues sobre unos 20 minutos. Vámonos. Vamos para allá. Qué piezo ayudante tengo. Uy, qué maravilla. Bueno, Gemma, ¿cuánto tiempo hay que esperar para el snack? Bueno, hay que esperar unos 20 minutos. Así que como yo he hecho un poquito de trampa, lo he hecho antes para que te dé tiempo de probarla. Así que si quieres, nos vamos a probarlo. Sí, porque yo tengo mucha hambre. Me iba a comer ya la caja entera de pasas esperando. Bueno, pues venga, vamos a probarlo. Venga, vamos. A ver, vamos a ir. Por aquí. Mira que yo soy muy de postre, ¿eh? Sí, ¿no? Uy, además he cogido mucho. Riquísimo. Me encanta. Pues ya sabes, la próxima es en tu casa. Esto lo hago yo en mi casa. Con las pasas que te has llevado. Bueno, pues espérate que te voy a traer una cosita y esto me lo llevo. Mira, Gemma, lo que te he traído de regalo. Un trapo de Málaga Salerosa. Qué chulo. Para que tú sigas haciendo muchísimos más flanes con pasas que estaba de re chupete. Así que esto para ti. Muchas gracias. Exclusivo, ¿eh? Me lo pensé llevar a mi casa para tenerlo de recuerdo. Hombre, eso por supuesto. Y yo me llevo un flan más. Y dos también. Sí, aprovecha. Que ha sido un placer. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Nos encontramos aquí en el castillo de la duquesa. Esta fortificación fue construida a mediados del siglo XVIII sobre los restos de una antigua villa romana. Vamos a conocerla. Buenos días, Marco. Buenos días. Que estamos aquí en el corazón del castillo de la duquesa. Sí, y además lleva razón. Estamos en el corazón del castillo porque es en la parte central e importante del castillo. No obstante, vamos a subir a la zona del Rebellín donde se encontraban las baterías de costa. Empezamos por allí nuestra visita. Empezamos por allí nuestra visita. Vamos. Ahora mismo nos encontramos en la zona donde se encontraban las baterías de costa. Eran cuatro cañones de gran calibre los que estaban aquí orientados a todo lo que es el litoral de Manilva. ¿Por qué? Pues sencillamente porque en esos momentos en los que había una lucha permanente con las tropas británicas por haber tomado Gibraltar, pues Carlos III se da cuenta que hay que reforzar todo el litoral. Entonces, dentro de un estudio que se hizo de lo que era el litoral, pues se decidió reforzar la costa con edificios que pudiesen albergar artillería. Entonces, era el sitio ideal para construir este baluarte. Se diseña este castillo por don Miguel del Castillo y Valga y se construye en este sitio donde había un material de resto de lo que era la Villa Romana, aprovechando esos restos. También es verdad que el ladrillo se le encargan a un fabricante de ladrillos de Manilva. Y por supuesto que tenemos aquí unas vistas impresionantes del mar porque tenían que tener ese cuidado de que no vinieran las incursiones. Claro, es que se trataba de mantener una fuerza militar importante. Tenemos que darnos cuenta que lo que es el castillo en sí alberga una zona para soldados de infantería con sus sargentos y sus cabos y diez de caballería con las cuadras y los caballos que también estaban al lado y diez de artillería. Y a día de hoy, ¿este castillo solamente tiene el fin de visita turística o también se realizan eventos? Este edificio tiene muchísimas posibilidades. Es un edificio que independientemente de lo que son las habitaciones, poseen espacios abiertos que pueden tener un carácter cultural. De hecho, donde se vienen realizando muchísimos eventos a lo largo del año, como te decía, por las posibilidades que tiene, y a la vez acoge oficina municipal y un museo municipal también. Dentro de los eventos que se celebran hay muchísimo interés por infinidad de parejas para celebrar sus bodas aquí en este edificio. Bueno, Eva, me has traído al puerto de la Duquesa, uno de los mayores atractivos turísticos. ¿Qué hay en esta localidad? Sí, el puerto deportivo es una zona súper importante, otra alternativa de ocio, ¿no? Al que tiene barcos, yates, que quieran salir a pasear, a navegar, incluso a pescar, ¿no? Entonces, es una zona, la verdad, de gran afluencia turística. Un puerto bastante atractivo, que has visto, que es muy llamativo, que es muy emblemático. Y bueno, es precioso. Es pequeñito, es muy recogidito, y la verdad que la gente viene, hay muchísimos restaurantes, muchísimas opciones tanto de gastronomía como tipo de pubs y de ambientes, y la verdad que es una de las joyas del municipio. Y como es habitual, en los municipios de Costa hay muchos extranjeros en busca de este sol maravilloso. Sí, aquí casi el 70% de los que vienen a visitarnos, sobre todo al puerto de la Duquesa, son extranjeros. Es verdad que cada vez es más residencial, la gente que viene le gusta, se enamora de este pueblo, y se compra una segunda vivienda, y se pasa gran parte del año aquí. Entonces, el puerto es uno de los recalamos turísticos más importantes. Caminando por el Paseo Marítimo de aquí de Manilva, podemos ver playas tan bonitas como esta que tenemos aquí. Sí, tenemos ocho kilómetros de playas, son unas playas muy anchas, muy, la verdad que muy grandes, que la gente que viene aquí no se está colapsada, se puede sentar muy en la arena y no disfrutar de ellas. Tenemos playas urbanas y también tenemos playas vírgenes, que son también una belleza. Aquí la verdad es que encuentran un poquito de todo tipo de actividades, tenemos el puerto cerca, tenemos las playas, se puede hacer pesca, submarinismo, hay también actividades acuáticas, que son otro reclamo porque la gente gusta divertirse, y diferentes tipos de playas. Es decir, que la gente puede elegir la playa que quiera. Entonces dice, bueno, pues ahí quiero estar más cómodo, ahora me quiero ir a una playa virgen donde no hay nada, donde nadie me molesta, y donde lo que más rodea es arena y vegetación. Creo que nos encontramos en una de las playas más bonitas que he conocido nunca, la playa de Chullera, que encima estamos lindando con Cádiz. Casi que hago así y estoy en Cádiz, hago así y estoy en Málaga. Esto es Puntas Chullera, es esta playa linda justo aquí en el arroyo de Calataraje con la provincia de Cádiz, y creo que es uno de los entornos más, como dices, espectaculares de la Costa del Sol. Tiene muchísimas riquezas, pero a todos los niveles, a nivel ecológico, geológico, estamos en unas formaciones geológicas muy especiales también, y ya estaba protegida por el plan especial del medio físico de la provincia de Málaga, pero ahora también forma parte de la Reserva Ecológica Playas de Manilva. Nosotros nos giramos y tenemos una vista increíble que tenemos Gibraltar, ahí mismo que parece que llegamos nadando, estamos allí y todo a África. Mira, realmente son las torres de Hércules, tenemos el Peñón de Gibraltar y justo enfrente el Monte Musa, en África. Y también tenemos aquí una costumbre de Manilva, que son los pescadores. Eso es constante, en verano y en invierno. En verano sí que es verdad que hay restricciones con respecto a la pesca, porque solo se puede pescar a partir de las 8 o 9 de la noche, que es cuando acaba el tramo de recreo de bañistas. Pero sí, en verano y en invierno, y no solo pesca con caña desde la roca, sino también pesca submarina. Antes no hemos hecho un recorrido por todo el pueblo de Manilva y hemos visto una pedaza de obra de arte en un mural, porque María José es artista y tú eres la culpable o la artista que ha hecho esa obra. Pues sí, una obra ingente. Pero efectivamente, precisamente esto es lo que me inspira. Todo el mural, en realidad, no es más que recuerdos de mi infancia. Y yo soy de aquí, soy de Manilva, y me he inspirado en eso. En cada uno de los recuerdos, en Chullera, la torre está reflejada en el mural, por supuesto, toda la costa, el pueblo, sus calles, los lugares donde echábamos la tarde jugando hasta que se nos hacía de noche. En fin, que no es más que eso. Una visión muy poética de mi pueblo, al que adoro. Claro, porque no solo cuenta la historia del pueblo, sino la tuya propia. Sí, sobre todo la mía propia. Qué bonito, porque además tú venías aquí desde pequeñita, porque naciste aquí en Manilva. Sí, sí, en estas playitas de guijarros, que son prácticamente como una piscina de agua cristalina, pues me vengo bañando desde que era una mocosa. Y además del arte que hemos podido ver decorando las calles de este pueblo, tú también haces arte para ti misma. Sí, claro, ando con pinceles y con lápices desde que era una cría. Y no tengo el suficiente tiempo, o no tengo el tiempo que me gustaría, porque tengo que compaginarlo con el trabajo, con mi vida, como madre también de dos niños, pero sí, aprovecho los huecos que me quedan, que sobre todo son por la noche, y pinto. Pinto mucho, pinto, dibujo, y me apasiona. Y hasta aquí nuestro programa de hoy en Manilva, envueltos en este entorno tan maravilloso. Nosotros nos vamos, pero nos vemos en el próximo programa. Y no os olvidéis de echarle salero a la vida. ¡Adiós!